Vamos a Así, despacio, todo está listo en mi cuarto Quiero tomarte mis brazos, apértate mis abrazos Tenemos todo el tiempo que necesitas Esta mirada tuve cuerpo pero no tengo prisa Vamos poco a poco, y así yo quedo loco Una vez, aparte con la, solo tú y yo, nadie pa' mirar Hacen un boom boom, ta-ta-ra-ta Hacen un boom boom, ta-ta-ra-ta Una vez, aquí no terminará Muévete así, mamacita sin parar Hacen un boom boom, ta-ta-ra-ta Hacen un boom boom, ta-ta-ra-ta I wanna stay here till the morning Freaking like you're wanting Now I love you when it's on it Love you when it's on it Ooh, skin to skin, touching your body all night Ooh, you gotta be ready because it's gonna be all night Una vez, aparte con la, solo tú y yo, nadie pa' mirar Hacen un boom boom, ta-ta-ra-ta Hacen un boom boom, ta-ta-ra-ta-ra-ta Una vez, aquí no terminará Muévete así, mamacita sin parar Hacen un boom boom, ta-ta-ra-ta Hacen un boom boom, ta-ta-ra-ta-ra-ta It's so hot here like fuego It could get harder if you say so Let me know, let me know, let me know, girl It's getting harder here But here's where I wanna be I love you when I can see it from here I love you when I can see it from here Ooh, this is it, I'll make a pie Just me and you, nobody watching You like that boom boom, ta-ta-ra-ta You like that boom boom, ta-ta-ra-ta This is it, we can make it last forever We again, moving like that, baby, you can change the weather You like that boom boom, ta-ta-ra-ta You like that boom boom, ta-ra-ta-ra-ta Una vez, aparte con la, solo tú y yo, nadie pa' mirar Hacen un boom boom, ta-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra- Gracias.